Los sobrevivientes se ocultaron en el bosque y los árboles, ellos se sumieron en un sueño profundo del que no han vuelto a despertar. Te sentirás marginado, pero jamás estarás solo. Harás de mi fuerza la tuya. Dime algo que solo yo sabría. Eso no es posible. Qué bueno que soy invencible. ¿Eres otro clon? Soy quien intenta ser. Ya sabes lo que voy a decir. Tengo malas experiencias con plantas extrañas. Cabo, quesitos pronto. No iremos a ninguna parte con ustedes. Ni siquiera sabemos quiénes son. Clasificado, ¿eh? ¿Qué cosa es? ¿Holandés? No se te nota el acento. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Sintoniza Teatro Cartoon la próxima semana. Solo por Cartoon Network. Action Man. Toda la acción. Todas las misiones. Esta vez los villanos atacan al mismo tiempo. Action Man Monoreta. Se sumerge en las profundidades del mar.